Los videos demuestran como uno de los delincuentes logra subirse al muro e ingresar al domicilio, luego ambos forcejean la puerta de la entrada principal, sustraen lo primero que ven que en este caso fueron tres cilindros de gas y los esconden entre las plantas. María Belén Villafuerte, moradora de este inmueble ubicado en Ponciano Alto, dice que salieron de inmediato una vez que se activaron los sensores de movimiento, pero ellos ya se habían ido. Y luego en las cámaras vieron que los delincuentes regresaron. Bueno, realmente consternados porque ya los delincuentes no tienen miedo a nada, miran cámaras, oyen alarmas y siguen parados ahí desafiando. Ellos piden mayor control policial. Necesitamos que tal vez haya más personal policial en el sector que puedan acceder rápido a los requerimientos de la comunidad y también ver si hay la posibilidad de implantar un sistema de ojos de águila vigilado por el RECU 911. Según la policía, la delincuencia a nivel general aumentó desde la pandemia, por lo que han socializado con la comunidad medidas para evitar robos. Ha incluso a través de sus chats dado diferentes videoconferencias vía Zoom en donde se le recomienda no estar solos en altas horas de la noche, horas críticas. Asimismo, reforzar la seguridad de sus viviendas en lo posible. Los moradores piden a las autoridades colocar un rompe velocidades en las calles Juan Berresueta y Mariano Pozo para evitar que los ladrones tengan facilidad de robo y además mejoraría la movilidad porque en los últimos meses se han producido varios accidentes. Por la bifurcación de esta calle de la Mariano Pozo que se creó, entonces es un problema que se ha convertido ahora en varios accidentes, siquiera a veces unos dos o tres durante el mes. Es una complicidad porque no hay ninguna señalética, no hay nada. Los moradores del sector ya han implementado botones de alarma y un chat comunitario, pero esto no ha sido suficiente para contrarrestar la delincuencia. En Quito, Nathalie Jiménez, 24 Horas. Nathalie Jiménez, 24 Horas.